Después de la reunión que se llevó a cabo a finales de la semana pasada entre delegados de la Gobernación de Antioquia y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el gobernador de Antioquia envió una carta asegurando que allí no hubo ninguna decisión esencial y que Belén de Bajirá y las localidades del distrito de Turbo son y seguirán siendo de Antioquia. En la carta también asegura que un funcionario del IGAC les hizo saber que en este momento no hay documentos suficientes que respalden la delimitación de estos dos departamentos. Sobre esta disputa, el departamento presentó una demanda. El Consejo de Estado aceptó la demanda que hizo el departamento de Antioquia sobre unos mapas que apresuradamente sacó el IGAC para ver si demoraban este proceso. El gobernador asegura que delegados del Choco están desinformando. Esa reunión se hizo solamente en cabeza del director del IGAC y en cabeza de la delegación de Antioquia. Por lo tanto, si la delegación del Choco no asistió... Recuerda que en este momento no hay mojones en la zona. El IGAC los contrató sin tener el permiso ambiental y sin tener el permiso de ocupación de espacio público. Reitera que la decisión final solo puede emitirla el Consejo de Estado y que acatará esta sea cual sea.